Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo les traigo un nuevo video ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, hoy nos invitaron a un tema que ya está viral y eso que no ha salido por TikTok, por Instagram, suena en todos lados y es de Gino Meya con Sayan Jimmy, así que nada, llegamos aquí, esto es como en pleno centro de Santiago cerca de Plaza Armas, así que no sé qué va a pasar hoy Gino Meya viene a una carrera de asesos, ustedes saben que nos hemos entrevistado desde el inicio estuvo en el Divino Bajón, estuvo en varios formatos con nosotros y hoy está pegando fuerte así que quise venir a un video de él y qué mejor que este con Sayan que ya es amigo de la casa y que obviamente también está ultra pegado y sonando y es una tremenda persona también así que eso mi gente, con el auspicio de Monster Energy, siempre apañándonos en todos nuestros videitos y también este video va auspiciado por Blaze.com, una tremenda plataforma donde usted, escuche bien por jugar puede ganarse unas lukitas, qué mejor, imposible, nunca habían ganado lucas cabros por jugar ¿Cómo lo pueden hacer? Primero tienen que cargar su saldo en la página, para meterse a la página se pueden registrar con el código que está en la descripción y con el link y si se registran con mi código van a tener un tremendo bono de bienvenida y para cargar después su lukita por webpay, con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito eso sí, tienen que ser mayores de 18 años, menores de edad no pueden participar entonces entramos a la plataforma chiquillos, puede ser por computador o por celular vamos a ver, buscamos el jueguito que me gusta a mí que está, ahí está vamos a ver ponemos ahí el monto yo creo que con ese está bien entrar en la ronda vámosle ya sacamos uno otro otro rapito nomás tres toma cuatro tengo que sacar seis llena seis de amarte no me salió ninguna bombita ahora puedo retirar 304 mil pesos jugando puedo triplicar por ejemplo o duplicar bueno depende ahí cuánto ustedes quieran jugar sus lukitas así que eso mi gente full recomendado no para menores de 18 años ojo recuerden que la descripción está el link para registrarse está mi código también para que tengan un bono de bienvenida ahora sí seguimos con el vídeo aquí estamos por ahí a la puerta abierta ahí ahí escucho una voz de buena buena Gino Meya y ese traje tan tan live pero como esta mi rey mi hermanito te gusto verte estoy ya casi galando mi hermano está como de caballero así salió agua caliente y me imagé entero no es pipi que deje aquí la etiqueta uno devuelve la ropa después tiene como un chip este ah es como de vestuario de producción sí a ese corte le estáis dando de vídeo así ya pulento no nada de que ven con tu ropa nomás saco una polera anda comparte una guay eso corte de producción no corte hoy estáis diciendo afuera rey que bueno iba a grabar contigo en el vídeo la vamos pa'camo como se llama ese el que grabaste la semana pasada amiga date cuenta amiga date cuenta y qué pasó no coordinamos nada pues tus manos yo el boca ya así que tocó este nomás porque ya está pegado y eso que no ha salido vámonos para acá que acá hay más luz acá aquí aquí mi rey de aquí y obviamente quería estar contigo ya hemos estado desde el inicio cuando no estabais pegado después cuando fuiste pegando y ahora ya está como que se logró la cosa no nunca puede decir que se logró porque es como que te conformas claro pero se está logrando ya la misión no vamos por más hermano pero ahí estamos más feliz que la chucha no me acuerdo cuando hablábamos detrás de cámara que decíais por qué no se le ha dado en cualquier momento se da pero ahora se están dando las cositas que estábamos soñando así que claro encontraste la fórmula usando como concepto chileno así sí es que el mundo quiere escuchar a Chile hermano entonces claro no podía cantar un idioma neutro si el mundo quiere escuchar a Chile claro no tan bueno bueno ¿cuál es el favorito tuyo que ha salido últimamente? el favorito para mí es Taipapo Taipapo más que Olvidona más que Paloma es Taipapo porque en una palabra es un concepto que nadie había ocupado hermano claro nadie 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 y y nada pues la cuestión ya va a llegar ahora a los 6 millones entonces son números que yo antes no veía hermano y ahora ha hecho que vamos la gente locale así que estamos súper felices no y con Tik Tok igual ha ayudado Galeta así como son partes como chistosas donde usáis esas frases se han pegado y se han difundido sí pues por ley igual he recibido harta crítica de la gente ¿por qué? ¿qué anda diciendo weah? no 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 hay gente que critica harto las canciones que se pegan en Tik Tok pero también tienen que saber que esto es un negocio y en Tik Tok hay tres veces más personas que en Spotify así que los cantantes pónganse vivo y vayan viendo ahí sí pues datos así certeros un dato friki certero, estudiado así que la gente tiene que saber que en Tik Tok por ley vaya a tener que sonar si quieres pegarte en el mundo y entre Youtube y Tik Tok ¿cómo así? ¿dónde hay más gente? en Tik Tok hermano de verdad si Tik Tok es demasiado pero oye Tik Tok no monetiza es el problema no pero ahí tenéis que ser vivo como redireccionar la gente que tenía en Tik Tok claro sí es verdad se viralizan mucho los videos oye este temazo ¿qué esperáis de este? esta weah ya está pegado ya hermano mira dos partes yo he escuchado ya que están pegados estábamos con el Saiyan y me dice hermano hagamos una weah que se pegue así para Tik Tok y todo yo le digo ya hermano mira hay un concepto que no se ha ocupado en Chile mucho y es que es andar pelándose que si la gente lo ocupa pero no lo ha ocupado en el todos se han pelado todos se han pelado y saben que significa pero no lo han ocupado en una canción claro yo le dije hermano ocupemos eso y hermano salió así al tiro y no quería que sea un coro de una pura persona así que lo hicimos compartido mira acá está la letra a ver a ver y por que no tenia anotada aquí? para acordarte? no 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 es para una toma a ver quiero pelarme con una guacha que ande la misma que yo a ver que tengo internet aquí quiero pelarme con una guacha que ande la misma que... ah pero no están todas las palabras que yo ah ya me gusta lo exclusivo y que no se le pele a cualquier guacha toma poesía pura ya andais pelándote con mi compa peladita lo que quieres es trompa vienes a destrozarte las pompas, tu eres caliente y te hacís la tonta si lo leías así como poesía suena más dinario que la chucha pero... si o no? pero como que en canción... pasa mas hay guap peores yo creo que esa es como la defensa hay un siempre guap peores y en otros géneros siempre se ha... siempre hay un King Savage que dice venedor y eso ya es... si es que ese guan está... está loco oye y veamos la... la ambientación que corte le diste aquí? corte... como... primavera me gusta es con directora de arte y todo si o para lanzar mi... mi outfit primavera-verano bueno mis ojos está bueno está bueno eso eso jajajajajaja jajajajajaja usted es la directora de arte del video? no, no la directora de arte aquí ay 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 yo soy la directora del video de video hola 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 que concepto quiso dar aquí... porque se le ocurrió esto con este tipo? pero, vamos a para acá No, quería generar... ¡Ah, genial! Voy a que me haces esta pregunta mía, yo soy vergonzosa. No, yo igual. No, en verdad quería hacer algo diferente, ¿no? El típico video como de reggaetón, como estar a las mujeres, como generar algo más conceptual. Gino igual es súper... O sea, me gusta como la actitud de Gino es que siempre le gusta generar como diferentes cosas al resto. Se caracteriza igual por su vestuario, su personalidad, que también hace que sea una persona, a pesar de que sea un hombre macho de eso, pero también es súper sensible y también por eso quise generar como con las plantitas, las flores. Y raro, sí, porque la letra es como que no ordinaria, pero está bien así como más vulgar y jugar con el tema flores, como que nada que ver, como tierno, pero... Claro, es que eso lo quiero hacer como diferente. Un contraste, sí, bueno. Como más que... Bueno, lo veo en el videoclip que no necesariamente también mostrar como lo que dice la letra, sino como que se puede jugar con conceptos diferentes y... Más que nada por eso, como que con el Gino queremos jugar bastante con eso. Bueno. En los próximos videoclips no mostrar tanto mujeres ricas, animadas y eso. Ah, tú vas a grabar varios videos de Gino Meya. Sí, o sea, soy todo, de hecho, soy la directora... ¿Han salido alguno ya? Sí, Olvidona, Taipapo... Amiga, date cuenta que todavía no sale el 8. ¿El 8 sale, cierto? Sí, el 8 y ahora este video que sale el jueves. Esta es la mujer detrás... Claro. A mí me han gustado todos los videos. Y fotógrafa, y la fotógrafa también. Sí, anda con nosotros para los shows. Para los shows. Ah, buena. El 7 y 07. Eso, 7 y 07. Ahí lo tiene el tatuaje, mira. Ah, jajajaja. Pronto, pronto, así viene el tatuaje. Y con esa pelota, ¿qué quieren hacer? Es como... Ahí se distorsiona todo, ¿ah? Acá queremos jugar más que nada con las... las lucecitas que genera la bola. Ya. Y eso... Y vamos a hacer un after. Vamos a hacer un after. No, no, no. Vamos a imaginar como para generar como estos brillitos que genera la bola. Ah, ya. Son varios conceptos de merda. Buenas. No, que estás kevin. ¿Esta de dónde la sacaste? ¿Y no, de qué disco te la pegaste? Me la voy a robar a la 2. Ah, a 2.0. Ah, ajajaja. ¿Ahí te la apretaron? No, no. No, la arrendamos aquí con la directora de artes fue la encargada de todo. Ah, ya. Así que... Vete, pues esta es... Es de Real. Más nada de... Esta de verdad. Está bien. Sí. No, y hay más. Ah, están por ahí. Hay unas más chiquititas por aquí. Hay algunas que son más chiquititas. Oye, no, está allá. Y tirada de verdad, ¿no? Sí. Ahí estoy que ver bien con la granja de iluminación aquí. Bueno. Los chiquitos igual acá, el equipo. Planeta Studio presente también. Equipo grande igual. Está bien. Para que vean ahí la producción de... Ya hemos trabajado al menos dos videos con los... Sí. Con Planeta Studio. Para que... Está bien, está bien. No sé, con los chiquitos. Acá quisimos darle corte artístico. Sí, no, ni caché. Yo no quería hacer... Ah, sabía cuál. Estaba pensando cuál me recordaba al de Carol Chico. ¿Cómo es eso? No sé si tú usas. Uno que sale como... Ah, no, lo he visto ese. No, me guié por esa verdad. Me guié por Pinterest, eso en verdad. Sí. Fui guiando como concepto de textura, cachai. Bueno. No, está bueno. Son flores reales, sí, ¿no? Flores reales y flores falsas también. Ya. Bueno. Ahí, ambos. Está bien. Que le salga muy bonito su... Gracias, compañero. Su video. Yo aquí voy a grabar todo. Si se equivoca, si se queda bueno, si se queda malo. Todo. Ahí, no me irá probando. La pinta que sacó es como de un discípulo de Jesús. O algo así. Ya. Ahí. Oye, por allá arriba... Está el otro personaje del... Del video. Don Saiyan Jimmy. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Bueno, son dos pisos. Chiquititos los tuyos, pero dos pisos donde se pueden hacer muchas cosas. Bien amplios. Vamos a saludar al otro... Personaje. Que debe estar por aquí. Ya. Estamos en el segundo piso. Y aquí está el hombre. Saiyan Jimmy. ¿Qué pasa, mi rey? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, mi hermanito. Gracias. Que bien. Salud. Temos tomado varias veces en todos lados. Temos tomado y que es por un agrado verlo. No me acuerdo cuando borrasco tanto el chamaquito. De... Bueno, no sé si dicen que se cayó, pero usted lo botó. Sí, sí lo botó. Ya pasó harto tiempo. Vamos a decir que todo esa guad tuvo... Nunca lo había dicho, pero yo creo que la gente va al cachar. Esa guad estuvo maqueteada. Se dio más o menos peca así entre los popos. Pero pudo haber sido... Fue también lo matado. Sí. ¿Tú tiraste abajo? No. ¿No? Había probado igual porque te lo pudo lo matado. Sí, pues usted era así como menos don Beto la guad. Y no era ni profunda, pero... Salió todo bien rey. Oye, este tema ya está pegado en TikTok. Bueno, siempre pegáis tus temas antes de salir. Sí. ¿Qué esperáis de este tema? No, este tema que se va a pegar. Este tema ya está pegado, ya está probado. Ya. Oye... ¿Qué andáis pelándote conmigo, compa? Está pegado. Bueno, ¿y cómo se dio el punto con el Gino? Nos juntamos en el estudio. Quíamos que íbamos a hacer un tema y buscamos un concepto. Y buscamos ese concepto del... Quiero pelarme con una guacha que ande la misma que yo. Me gusta lo exclusivo. Y que no se le pelea a cualquier huevón. Quiero. Ya andáis pelándote con mi compa. Ustedes... Pregunta serias, sí, pero sin la sinceridad. Ustedes son pelados. ¿Y luego usted le ha metido? No. Yo no. Y tú, pero no te escondás. No, yo no. ¿Vamos a ser soltero allí o no? Sí, estoy soltero. Bueno. Hasta la tumba. Yo te he conocido en todas tus etapas. Sí. Por oleando, casado, siendo papá. Yo soltero. Yo igual me la estoy jugando por una chamaquita así. Ah. Con su morena. Su morena galletona. Morenida. ¿Es morena? Sí. No. Ah, no es la que pienso yo. No. No. Ah. No, no es la que en voz alta. Yo le voy a decir algo aquí, mi gente. Ya. Todo lo que nosotros hacemos con las mujeres que ustedes nos han visto compartiendo en las redes sociales son mis amigas, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, que esto, trabajo para nosotros, no dan música. Y yo nunca, cuando tengo una polola, la voy a exprimir a las redes sociales. Ah, vas a ser siempre violita. Sí. Y la gente como uno, pues, eh, no creen la mitad de hombre o mujer. Siempre creen que, porque a mí me ven con una mujer, yo me la como o algo así, no es así, mi gente. Yo, a de las mujeres que yo he mostrado en las redes sociales, ninguna me la ha comido nunca. Ya. Muy bien. Ahí está. Para que no hayan dudas ahí de San Jimi y todo. Un caballero. No, pero por el momento es soltero. ¿Te gusta una aquí, pero es soltero? Soltero. Ya. Vagá, mi rey. Hoy tení varios remixes por ahí. José P. el otro día soltó una primicia que salió en todas las noticias. Dijo que Morena Galletona venía con Cosculluela. ¿Cómo te tomaste esa noticia que la viste en todas las... Me imagino que estabas ahí en Instagram así tranquilito y de repente te lo topaste. Sí, hermano, igual, brígido. ¿Por qué? Porque qué loco, hermano. Yo no sabía. Ah, no sabía. Y Cosculluela tampoco, creo. No, no. A lo mejor sí saben. No se sabe. Es que lo que pasa es que yo no sabía. Y yo llamo al Josepe y le digo, le digo, oh, hermano, le digo, en el caso que me metiste, me dejaste mal parado, le digo, ¿cómo me metiste una cosa así? Y le digo, yo estaba en la casa de mi mamá. Y él me dice, hermano, si es verdad, y hablé con él, con el distribuidor, algo así. Que es el que le distribuye la música. Y igual, yo creo que puede ser así igual, pero si él no manda las voces a uno, es nada concretado. Pero yo creo que si lo dijo, porque algo, algo debió haber, alguna opción mínima quizás. Y si está la opción, se vale ilusionar. Algún día, igual, voy a llegar al salojo. Sí, uno de pelado le está dando mucho color, no ha grabado ni un chileno todavía. Ahí vamos a ver acá. Anda tarde. Así que ojalá se dé y ojalá que sea con los cabros. Pero sí viene el remix. Sí. Ya, bueno. Sí viene el remix. Hemos hablado con el que puede estar en el remix y el pintitán. Bueno, ¿qué haría bueno eso? Hemos hablado, él ya, hay base, ya, hay audio que ha dicho que sí quiere montarse el tema. Ya, para acá, en la nota también tiene remix. Sí, bueno. Con el Harry Nash y ya ha grabado la pose y ya está confirmado. No, un corte, eh. Y estamos confirmando a otro más, para ese tema. Ya. Un 1.60, le apuntá la hierba. Bueno. También se viene, toma esta agüita reming. Toma esta agüita que desayunaste. Chavo, pero viene temporada de remix. Sí, temporada de remix. Pulento, pulento, que rey. Oye, vamos a tirarnos en meño, ¿no? Bueno, estábamos hablando de eso detrás de cámara, te tiraría y en meño. Sí, yo digo que sí. Porque todos dicen que sí, pero ya están arriba ahí. No, yo sí, hermano, me tiro. Me tiros iguales que si no tengo problemas corazón, me tiro. Ah, ¿tenís problemas? No, no. Bueno, no se sabe. No, pero no creo así. Evo, el chamaquito se tiró así y sobrevivió así. Sí. No, pero yo me tiraba tres veces así que no hay problema, mi rey. Eso, oye, que salga todo bien en el video. Y de ahí te vamos a volantar. Te lo pelar me. Vamos a ir abajito, peladito. Puede ser. Hola, gente. ¿Cómo están, amigas? De todo por todos lados. ¿Qué andan haciendo aquí? Está de mano, ahí está de productor. No, no, no. Productor ejecutido nomás siempre tranquilo. Colaborando nomás con los cabrón. Sí, una que otra cosita usted sabe como siempre. Bueno, acá. Vamos a verlo a la esclegua. Lo he visto en otras circunstancias usted, ah. ¿Usted sabe cuál? Usted sabe, padre. Usted sabe dónde los míos. Yo me acuerdo de un video con usted por ahí como con el plástico albalán o una cosa así. ¿Cuál? Un video llamado como Fiesta Panca o algo así, ¿no? No, yo estaba hablando del evento de Mafiosa 1. Ah, no, es que eso estaba chévere. ¿Usted sabe que estaba bueno? Sí, no, usted es mi ídolo, ¿ah? No puedo decir nada o nada. Está bien. Oye, y otro amigo también productor de Cuantos Palos. Me cae muy bien también. Best Music. ¿Cómo está, mi rey? Ustedes aquí estábamos poniendo un corte en el día. ¿Hace cuánto no salía ahí en...? Ah, del partido contra los patos feos. De los patos feos. Cuando perdieron ustedes. Perdieron así malo. Sí. No, que jugué ese partido. No, si jugaste, bro. No, pero estaba puro comiendo. O sea, no estoy si le puede llamar a jugar a lo que entraste, pero... Hiciste un esfuerzo aquí. ¿Algo se hizo? Sí. Algo se hizo. Sí, pues acá estamos. Acabamos de que quiero pelarme con el guillito aquí. Hoy se pegó el Gino. Se nos pegó ya. Sí, estamos dando más, tranquilos. Pues ahí metiéndole ahí de a poquito siempre. Oye, estamos en todos los temas estos que se han pegado últimamente, ¿no? Del Gino. Sí. Bueno, está bien. Ahí estamos detrás. Siempre fiel ahí a ver. Sigue dándole el corte pulento. La chaqueta te queda como chica así, ves. Sí, güey. Oye, así. Es que la metí a la secadora. Uy, a mí me pasa esa güey. Tení secadora. Quedó así, sí. No, mira, su ropa es secadora, gente. Esa güey. No, vi gente, mire cómo quedan. No, pero está bien. ¿Qué ves? Siempre ha tenido su cortecito ahí. Me ha agradecido a Diego González. No lo veíamos hace tiempo. Creo que no. No sé qué pasó entre dos. Lo que ustedes nos vi tampoco. Pero es que a ti te gusta jugar a la pelota y nosotros no pasa nada. No, tienes que invitar a los videos. Por ejemplo, me invitaron a este. Chique. ¿Al primero que te invitan? ¿Primero que me invitan? No. ¿Nunca han invitado? No. Así que a veces... ¿A Pulpioli no te invitaron? No, 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 porque está en otro, está en otro... No sé, caía el día de Pulpioli, güey. Ponle, ¿o no? No, pues ponle, salió antes de Pulpioli. No, pero tengo mi excusa para Pulpioli, porque era buen video. Digámoslo esta, digámoslo, lo que cayamos. No, mire, yo siempre invito a Diego, pero Diego siempre tiene muchos shows, anda mucho animado. Y ahora está animando, Diego. Como el paso tiene muchos shows, está muy ocupado. Yo no soy animador, esa va, no va conmigo. Yo te he visto animando, hay gente, para allá, para acá. Oye, nos vamos a Viña, el Diego. ¿A dónde? A Viña, el 10 de octubre nos vamos a Viña a traer Royal Rumble Fest 2. Ah, verdad, pues mira, me vengo a enterar recién. Es que usted es animador. Pero, no, pero ese no es mi pedazo, son los videos. Yo, feliz con mis videitos. Y estos cabros no me invitan nunca a sus videos. Dice que no los invitan. Así que, eso. Mira, yo solamente puedo decir. ¿A Chiquiplan me invitaste? Sí. La 1. Y no fuiste porque tenías que ir a la evento de Anuel. ¿Qué evento de Anuel? Cuando fuiste a Viña y igual no llegó. O avance, no sé ni dónde, yo ya llegó. Ah, ya, pero vale, Anuel, pues había que... Ya, pero mira, aquí adelante, ya que como esto sí va a salir, está invitado para el Chiquiplan 2, pongo. Ya. ¿Entonces vas a ir a todos los argentinos para acá? Posiblemente, posiblemente. Uy, con esta plata, pongo. ¿Cuántos pasajes son? ¿Mostramos esta primicia o no? Pero ya están... ¿Mostramos el próximo confirmado o no? ¿Cuál es el próximo? El Balvin. Ah, el Balvin no está. No, pues Balvin. Hoy me gustó, me gustó que estuviera allí, pongo. Y me gustó su verso como partió con el... Dos chiquitiás. Dos perras. Dos chiquitiás. Dos perras. Pero falta uno, pongo. No, todavía no se puede decir. Ya, pero está aquí a que salga este video, ya se va a... No, no creo. ¿Es argentino o chileno? Ya. Hay un argentino y un chileno más todavía. Ya. Bueno, está bien. Así que... Uh, solamente espera el Chiquiplan. Ya. Más nada, les voy a decir yo. Bueno, no, mi tema no. Sí, güey, diquito, ¿cuándo graba? No, es que no. Sabes qué es que no sé cantar. Tendría que buscar cómo chucha cantar. El René tampoco canta, pero sonó bacán el tema, güey. Sí, sí, quedó bacán ese tema. Tendría que ahí hacer magia a un productor, como Best Music. El Best, Tabral. Y un escritor necesito también. Si no, no hago ni una guapo, güey. Comprenme un escritorio y cantáis una guapo. Sí, tendría que comprar la canción completa, completa. Y ahí recién podría quedar así... Para que la tengáis de intro en tus videos, o cual tradiós. ¿Qué opináis de eso? ¿Qué opináis de la... De que filtran los temas? Yo creo que es la misma gente, hermano, el tipo de trabajo de la gente que está detrás. Es que, put... Sí, ¿pa' qué mandar los temas? A veces a mí me dicen, por ejemplo, me decís, oye, mira, te voy a mandar. Yo ahí te diría, ¿no? Porque después se filtra y uno queda... ¿Qué haces la culpa, porno? ¿Vais entre los sospechosos? Entonces, a mí al menos no me gusta que manden temas filtrados. Entonces, pero hay gente como que se los piden, me imagino. Yo creo que tú, ¿cacháis? Yo creo que es un plan de trabajo de los que están detrás, más que nada. Yo creo que mucha gente lo hace así, pero también encuentro que los artistas mismos mandan, de repente, a los amigos, a los amigos de la población. ¿Y ese tiene otro amigo? Por eso te digo, tú que eres una voz que para los jóvenes se sienten muy identificados con tus videos, de repente, no sé, vos te ven en la cama echado, de repente te ven volado, como te vean, no me importa. ¿Qué les puedes decir a esa gente que en este momento está dedicándose a compartir canciones que no han salido, de gente que se esfuerza por atrás hacerla y todo? No sé, si hay alguien así como mejor hacker dedicado. Esa, papá, yo creo que es un buen que le llegan y las suben las monedas. Por eso, po. Yo creo que el error está en esos amigos que, por cuentearse, comparten el tema. Y eso, cabrón, no nos va a hacer más fichas, mandar el tema o decir, oye, tengo el tema que no ha salido. Así que eso, eso. Perkinés. Perkinés. Gente tonta. ¿Cachai? Así que eso, es como que cuando este, ¿Te acuerdas cuando dijiste lo de la noche en Medellín, de Karol G? Pero yo tenía razón. Pero yo no le dije a nadie. Pero yo sabía, yo sabía que él iba, que él no iba y todo. Pero se lo dije solamente al Diego y nadie le dije. Y quedó ahí, po. Nadie supo. ¿Y su pizza ahí lo quegué? No, no, no. Creo que algo, creo que algo. Mejor dejemos la sorpresa a la gente. Yo pensé uno mundial. Ya, mejor ne hablemos. ¿Qué está haciendo mi rey? ¿Comiendo limoncito? Bueno, alimentese, ya le tengo que grabar. Bueno gente, seguimos aquí en este videito. Como pueden ver. Ven, ven, ven. Mira, está grabando. Ya va a empezar a grabar Ginomeya. Entre las flores. Yo creo que nadie desea Otis Best. No, no, no. Está medio médico. No quería criticarlo. Pero no sé si está bueno o está malo. Yo creo que está diferente. ¿Está como corte médico? No, no hacen la idea. Claro, le está dando como corte... Es que es como más artístico la... Es como una otra producción así. Un corte clínica. Puede ser más artístico. Puede ser de dentista. Sí, ahí está la directora. Ven, escucho. ¿Qué te parece la producción del video, Diego? Bueno, no, mira ahí como se ve la cámara. Porque tú has ido a hartos videos. He ido a hartos videos. ¿Tú sabes? Hay unos muy pencas igual. No, pero ojo. A veces esos videos penca se pegan más que los videos de producción. ¿Tienes alguno así? ¿Ejemplo de video penca? Que haya ido y tú digas, oh, este video no le tenía nada. El Face se pegó. No, no sé si, pero por ejemplo, Délico Tele, ese es. ¿Baja producción? El 1, el 2, el 3. El 1 y el 2. ¿El 3 está bueno? ¿O el 4 y el 5? Ah, pues el 3 ya está bueno. El 4 va a ser lo largo de las cuentas. No, yo no. No, yo no le hago más versiones. No, yo no le hago más versiones. No, usted es como... Uh, tremenda sata. Uy, tremenda sata. Puede ser algo por ahí, algo por ahí, pero no. Chiqui Blas, la última versión que hago una versión 2. ¿Y ahí se retira la versión? Sí, me retiro más temitas ya como... Como manas y con otros martis estos, hermano. No, co... Como temitas más piolas. ¿Qué artista usted le ve de mucha proyección ahora? Uda, Belchicha, El Tobal, Edu Music. Bueno. Ahí para arriba. Ahí para arriba. Andrés Brev, Son Goten. Tienen muchas cositas ahí. Bueno, artista. ¿Y tú tenías alguno de esos, no? ¿Cómo soy como productor? ¿Que me guste? No, o que estoy apadrinando por ahí, no sé. Eh... Sigo en la búsqueda, así que manden... Sigue en la búsqueda. Puede que sea yo y no te haya dado cuenta. O el tío Remy. Ahora es cuando te hablé con las 4 de la mañana y te dije que hago una guaracha. Una vez me hablaste como las 4 de la mañana. Sí, no sé. Estás papelado. Al otro día se me pasó, sí. Al otro día desperté así como... ¿Y vos no ibas a hacer una guaracha? ¿Y vos no ibas a hacer una guaracha con el bragging y todos los cabros? No, yo quería, yo no quería. Yo quería... Mi primer tema va a ser solito. ¿Cómo ha sido? Sí, vos tiene que ser solito. No, partir con un remix. Salvo que me inviten a dos chiqui plas, dos, pero no creo que pase. O a ver que lo presente. ¿Quién es el que habla? Chiqui plas, ¿quién es? No, chiqui plas, que soy un buen argentino. Chiqui plas, Remy. Es mi hijo, güey. Todas me han preguntado, gente. ¿Cuándo dice eso? Al principio el tema, hermano. Después de la intro del baile, dice chiqui plas, Remy. Es mi hijo. No me acuerdo de esa parte, la verdad. Sí, hermano, es justo después de la intro del baile. Ese lo cantaba otro lojito. Con el marcianero. ¿Chiqui plas? Sí. ¿Cómo se ha empezado? El polito de la rayera. Ah, sí, pues ¿eres el dueño del tema? Era el dueño del tema. Ah, soy tú. Sí, hijo. Eso. Polémica. No, no es polémica. Solamente que... O sea, tú lo llevaste como a un nivel así de los fios. No, la verdad que no. Empezamos a conversar ese proyecto y llevamos a un acuerdo monetario. Prácticamente yo le compré el proyecto por cierta cantidad de dinero. ¿Qué golpe tú, si iguales? Pues, ¿a ver qué? ¿Cuánto viene ese? Ya salió. Ya salió. Tiene como dos millones de visitas. Otro video que no me invitaron. No, pero ese tema ha sido el mismo marciano. Lo dijo en otra entrevista de una amiga tuya. Que creo que la Connie salió y el marciano le dijo a mí que le compré el video. Sí, vos te colegas. No, ha sido amiga la Connie. Sí, saludos para la Connie. Aunque me abarró de la entrevista de... De la foto polémica. No. Mira, hablando de letras bélicas. ¿Qué es la Connie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Del partido? Dimo, por ahí sí. Oye, ya que estás aquí se me viene una pura frase a la mente. Traje bicho en bolsa. ¿Qué estás pensando ahí? ¿Qué estás pensando ahí, rey? No sé, hermano. Yo no me hubiera que me pusiera cochino. Yo le hice caso. ¿Pero cómo es agua? Se puede. Se puede hacer. Eso. O sea, yo creo que de que se puede dar bicho en bolsa se puede. Se puede, se puede. Habría que empezar a cortar. Pero se puede. Así que LeFly, un talento duro. Ahí tenéis uno duro. Ese. Ah, sí. De 707. Sí, pero ya estaba. Pero así como nuevo, nuevo. Claro, ese no es nuevo. Búsqueda. Ya. Así que tienes LeFly, un talento duro. Lion viene duro, sí. Ales Legua también. Lion viene duro, hermano. Ahí me pillan. ¿Maché quién es? No. Lion. ¿Se llama así? Sí, pues Lion. Tiene un tema con el Stalb igual, pues, hermano. Sí, hermano. ¿Se llama Mercedes? No, hay muchos que tengo que conocer también, pero eso. No, así. Sí, hermano. Tiene un tema con el Stalb. Bueno. Esos de los Andes. Bacán. LeFly hoy día viene a compartir, nomás, apoyar a los compañeros. A mí, hermano, le hice mis cositas que tenía que hacer en el día y estamos aquí viendo a Ginito hacer sus cositas. ¿Cuál es el próximo palo de LeFly? Bueno, hermano, hoy ahora vengo con una palo que se llama Flight de Botizado. Ya. Bueno, el que el preview ya subió en tu red, ¿no? Sí, hermano. La otra semana sale. ¿Cuándo sale el tabuá? No sé. No sé. ¿Qué día hoy día? Comenzé. Comenzé. Bueno, bien. Creo que sale mañana de sorpresa. Creo que sale de la semana. Y si el tabuá sale después, salió ya. Mañana es nuevo. Acá. No, a este hombre le pone. En el fútbol no le puso mucho, pero... No, 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 no. Pero lo queremos. Pero lo queremos. De gimnasio, sí, hombre. Sí, hoy integrante de paseo de curso. No hay que me acuerdo, hombre. ¿Se acuerdan cuando Ginomélla se quedó dormido en el baño así, pegado, apoyado en la pared? No, ahí no sé. Así, atrás, atrás, así. No le he recordado a esa güey. Bueno, hay varios mitos como también que me habían meado un güey. Sí. Yo creo que sí mearon un güey. Dijeron por ahí que todos integrantes se comieron. El Sandrino con el chupapi. Hay muchos rumores. El Sandrino y el chupapi se comieron. El Christopher Brill. ¿Qué le va? Y se cortó el pelo, güey. Perdió la puesta con la función. Ah, sí, pues está pelado, ahora sí lo vi. Sí, ahora es. Quiero pelarme. Krillin. Pero bueno, fue 17 minutos este video. Y de contenido, nada, pura, hablando pura, güey. Tenés que poner hablando pura, güey en video. 18 minutos. No, es que a mí me gusta. Mientras, amigos, estamos hablando de hartas cosas de querer. Entonces, ¿sabes, gente? Si quieres contenido, busque otro canal. Si quieres estas cosas así, como que a mí me entretienen, así, con los cabros. Este es su canal, ¿sabes, no? Y de salud al que está volado, acostado. Imagínate a un buen volado viendo esta hueca. ¿Cómo te querés decirlo así como? Un contenido exquisito, güey. Bueno, imagínate. Oye, yo tengo una buena pregunta. ¿Nunca tan escrito así, gente que haya estado viendo el video y termina chingando, güey? No, pero qué necesaria esa pregunta. Yo creo que ha pasado. ¿Habrá pasado, güey? ¿Habrá pasado, güey? Comente, comente. ¿Cómo es que ha terminado la agenda de amor? Sí, como que dice, oye, mi amor, no tenemos ni una hueca de ver. Veamos al tío González. ¿Qué? Termina, nena, buena. ¿Habrá pasado? Hay hueones que comentan así como que se han tocado viendo mis videos. Pero yo creo que son como de típico comentario de hueones pesados que les gusta comentar, güey. Entonces, no sé si de ellos. Pero no parejas, huevos. Es distinto ya. Entonces, no sé si creer si será verdad, ¿cachai? ¿Molá lo excita tu bigote, pues, Diego? Puede ser, puede ser mi bigote. O puede ser un invitado, ¿cachai? Por ejemplo, si pueden ahora tocar viendo al inglés. ¿Cachai? Hay de todo en este mundo y se respeta, así que gócelo. Si tú lo estás haciendo ahora, dale nomás. Pero bueno, mi tío casi veinte minutos hablando mierda. ¿Y ya se viene? Mira, ahí están los dos integrantes. Mira cómo sacan fotos. ¿Por qué la gente paga tanta cara para sacarse fotos? ¿No se la podrá sacar así, normal? No sé, ¿cómo le saca el foto, tú, Diego? No, no sé, así nomás. Una selfie. Uno bonito nomás. Con cara, con cara así. Fotos ahí nomás. ¿Para qué va a ponerse así, cachai? Best Music, mira. Lindo, mira. Les Fly, lindo. Lindo. Estos dos así, poniéndose así. Yo le pongo cara, hermano. ¿Para qué? No, ya. Vamos, vamos abajo, ¿no? Vamos, vamos. ¿Van? ¿Van? ¿Van para abajo? Oye, la chaqueta de Best Music es como de la de la fusión de Goku y Vegeta, pero no. ¿Pero como que le dio un poquito, chica? No, no, sí. Hay una que así. ¿La de Goyeta? Goyeta. Esa es. Pero cuando se ponen los aros, parece. No, esa es cuando se la fusionan y se da un bellito, hermano. Bellito, ese. Los caros están sacando fotitos ahí. ¿Cómo es la fotito, cabrón? Más lindas que son. Está en la ría, pero muy sacando. Oye, oye, pues, por favor. ¿Qué corto te dijo el René? Póngate nuevo. ¿Qué escribios ordinaríes? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Después del party. ¡Qué bacán! Buena palpate, quiere que le agarre que rompamos el catre. Ella se llama Ana, le gusta por el ano y le gusta mi pana. Si te gusta mi hermano, presenta más tu hermana. Si no fornico esta noche, te juro pa' ver trama. Fino, fino. Tiene esa pizca de ordinarie que me gusta. ¿Tiene esa gotita de ordinarie? ¿Sí o no? Debe preguntarle a las modelos que opinan del tema. Ya, esto es para el canal de Diego González, ¿ya? ¿Qué te parece el tema? ¿Qué te parece escuchar esta música? Me gusta, Ferreo y Ney. ¿Te gusta eso? Sí. No ven, que a las mujeres les gusta. Así que no nos digan más cosas. ¿Yo? No, yo no. No te pela tú. No. ¿Y tú? No. ¿Qué es lo que es? ¿Cospecto? Ya. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, bien y usted. ¿Cuál es tu nombre? Este es para el canal de Diego González. ¿Cuál es tu nombre? Marino. Marino. Modelo. ¿Cierto? Moreno y... Moreno. Moreno. Modelo y cantante. Modelo y cantante. Wow. Ella sí que sabe. Ya. Objetiva de pregunta. La primera pregunta que te iba a preguntar. Vale. ¿Te gusta esta música? ¿Qué opinas de esta canción? Está buena, está buena. Me gusta. Y el video estaba quedando, pero... ¿Qué serías? Miren esta. Como puedan ver ahí. Chao. Tengo corte. O yo no sirvo para esto, hermano. No, no. No, pero te voy a ir de... Yo era peor. Por eso cantáis, po, vamos. Ando, te voy a ir. Por eso eris cantante. Eres cantante y no eres floquero, amigo. No, pero... ¿Es el cantante que hace su vlog? ¿La Inesita abrió su vlog? A ver, amigo. ¿Qué? La Inesita. Oye, ¿podrías abrir tu vlog? No, hermano. Yo... Yo siempre veo el cantante, la gira. Pero tú eres ejecutivo, ¿se llama eso, caballero? Ah, pero va a ir a vivir, po. ¿Se imaginan? ¿El vlog del corto de las conas? No. A la gente le gusta saber. ¿Qué opinas, amiga? ¿Qué opinas, amiga? ¿Les gusta que a las mujeres... ...le hablen así su otra mente? O... O... ...que le hablen delicadamente? Depende del contexto. Depende del contexto. Depende del contexto. Sí, obvio, po. Estalla en una cita, po. Ah, no, no. O, por ejemplo, estalla en una pregunta. En las canciones. Yo digo, en las canciones. ¿Tú en una cita hablás así como en las canciones? Yo creo que sale corriendo así, te ponía a hablar así, o... No, no. Habláis siempre así. ¿Qué opinas de la coreana? Uh... No me ha volado un po. No sé. No, soy así. No, soy así. Solo me ha volado. Soy así. Yo para la moza. Claro. Ahí su contexto. ¿Sí o no, Aleplewa? Yo omito comentarios, mi gente. Omito comentarios. ¿Has visto la foto de este con...? Con la Nadia Fácil. ¿Con la Nadia? No, hombre. A lo mejor de repente la gente... Hay gente, los del género, yo creo que no conocen a Aleplewa. Y lo peor de todo es que también andaba ahí hace día. ¿Está? Sí. De hecho, me intentaron subir al escenario y yo vi lo que querían hacer y yo... No, 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 no. ¿Qué querían hacer? A ver, yo no me estudié al escenario. Pero ahí estabas grabándola, ¿no? No, yo no estaba grabando. Yo me saqué una foto después porque ella aquí dijo... ¿Quién se sacó una foto y se hizo conmigo? Había que pasarse un hielo pulgado como en el escenario y como sexymente como cuando dijeran eso. Y yo, ay, no. Ay, no, chica. Ya, lo que dice eso, mi mujer. Mira, yo voy a aclarar. No. Yo voy a aclarar esa situación. Ahora lo puedo aclarar. Ya que el viejito me molesta tanto con eso, yo voy a aclarar eso. Nosotros estábamos con los amigos míos de la Roma Gang emocionadamente sacando las fotos como buenos amigos que somos. Y estaba toda la gente ahí. Y pasa la nave y les dice... Ay, chiquillo, les cagué la foto. Y yo vine y les dije, no, amiga, gánate a la foto, no hay problema. Y ella dijo, ah, tanto color que le dan por una foto que es exótico. Y yo le dije, yo a mí yo era antiguamente exótico porque algún drama. Y ella vino y se sacó, ustedes saben, los pechos al aire y yo no me iba a quedar menor, pues. ¡Cabá, poñino! Esa es la realidad de la foto. Esa fue la verdad de la foto. Por eso la agarró las tetas. Sí. Sí. Oye, pero aguanta la naya fácil, la gente a veces la gretica y qué tanto. Sí, la naya es simpática aún, qué tanto. Sí. ¿Cómo? Aprovechaste. Es que ella me dijo, hermano. Ah, te dijo. Oye, o sea, dijo, que no es exótico, pues yo. ¿Cómo se es exótico? Pero ahora te he quedado activamente el gordo exótico. Ahora soy el gordo lasconi y prefiero cantar, o sea, trabajar con cantantes. Prefiero trabajar con cantantes. El gordo exótico, miren, de qué color de pelo. Justin Bieber, Justin Bieber, Justin. 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 Me ha quedado ahorita mi sangre. Justin Bieber, Justin Bieber. Bueno, una pausa. Estamos en la calle. Sayan Jimmy, broma, culiado. ¿Cuántos intentos fueron para dar ese video? Como siete. Y yo, y yo y lo grabamos. Sí, pero por aquí. Esa es la presión. ¿Qué estás grabando? ¿Un video para una disco? No. ¿Para qué? Para el Instagram. Ah. No. Como grafitis. Y Sayan Jimmy. Buen outfit. Esto es como plaza de armas. ¿Estamos cerca o no? Ah, bueno, es que estamos en Santiago Centro. Parece que estamos en Santiago Centro. Hermano, estamos en Santiago Centro. Los pesos de armas quedan para mirar, hermano. Ah, estoy perdido. Sí, pues, hermano. Como el mapa. Es que el plaza de armas estaba al otro lado, hermano. No, es que en el mapa me salía. Quinta normal. Estás como en el límite de la puta y de entrar aquí. Estás mal, güey. Por eso se llamaba a la gran todo el cuerpo. Yo decía, pero si era ahí, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, igual está cerca para darse una moneda. ¿Viste? Pero es para allá, hermano. Unión Latinoamericana. Ya andáis pelándote con mi compo. Dale play. ¿El saludo de Alianza para Sayan Jimmy? Sí, yo estaba esperando aquí. Vamos a salir detrás de cámara. Un saludo de Alianza. Mándale un saludo de Alianza. Eso nunca. Después de que superó el video de... Oye, yo voy a llegar a los primeros intentos. Ahora viene una Alianza. Y el nombre es largo. Sí, la Alianza años 20, colegio Claudio Matos. ¿Años 20, colegio? No, espera, amigo. ¿Años 20? Eso. ¿Años 20? Claudio Matos. Un saludo para el colegio Claudio 20. ¿Años 20? Alianza años 20. Alianza años 20. Sí. Y colegio Claudio Matos. Un saludo para el colegio Claudio Matos. La Alianza años 20. Ya tú sabes, te lo dice Sayan. Controlando el kit. Bueno, con ese ganaron, sí. Salud, ganaron. Best Music va a salir en el video. Entonces, Epicard, te siempre sale ahí. Epicardo. Es su momento. Los productores también somos artistas. ¿Cuándo las sesiones debes? Una con el tío Rene, una con la Ficha. Ah, ya, pero mira, papá. No, por ejemplo. No, pero es que Bizzrap es Bizzrap, hermano. Best es otra cosa que Bizzrap, ¿cachai? Best no es tan grande como Bizzrap, pero va a ser mucho más grande que él. Pero con gusto, con amor y con bendición. Bizzrap, solo hay uno. Para que no hagan más sesiones. Bizzrap es uno. Aunque yo vi una de la Rauda Nessi, está buena, hermano. He visto a productores buenos. A Rauda Nessi, me da Ficha, hermano. Pero yo, no sé, hermano. Soy como de ese estilo. Es que, claro, cualquiera que haga una sesión es como un copio. Ya. Si él le pegó las sesiones. Ah, de verdad, era un boomerang, güey. Oye, lo que te ha preguntado. Anda, no sé, es que en el Paseo Curso se han rumoreado muchas cosas. ¿Ya? De que me dieron a alguien. De que dos integrantes se comieron. Y uno de esos rumores... Con el tuchando se comieron. Uno de esos rumores es que tú te quedaste dormido apoyado en la pared del baño. Es verdad eso, güey. Es mentira. Yo me pasé de copa ese día. Sí, güey. ¿Qué nomás te? Todo lo que me diste vos, me diste como tequila, güey. Yo di como un espujoncito nomás. Y ahí cada uno... Sí, igual el más curado y se desmarra. Y me fui para atrás para donde el Carlito Jr. Sí. Y me quedé dormido ahí al lado del baño apoyado, ordinario. Peligroso rincón ese de Carlito Jr. Peligroso. ¿Qué estás tomando ahora? Juguito. Ah, juguito. Chupapi igual... Un sanito. Degenerado chupapi. Sí, ahí lo conocías. ¿No conocías a chupapi usted? No. El Carlito le decía, te pago por el tipo chupapi. El Carlito decía, los sin sol y lo agarró el pollo. Ahora te pasó bien ese, güey. Ya, los dejo. Sí, estamos tomando chaleta ahora. Dale. ¿Qué querés? Estáis lindos. Hoy estamos aquí en un video de Diego González. Antes de que yo me pegue mundial. Se los digo. Ahí es. Decretado. ¿No le vas a aparecer después? No, compañero. Yo no soy un artista más del montón. Vamos a demostrarlo. El verdadero talento en Chile que están sin disciplina. Madre era. ¿Estás rico? Dale chupita. Esto es el mío corazón. Es apulenta. Hay pocos artistas. Es apulenta. Verificado. Verificado. Oye, ¿cuántas visitas alcanzamos con este tema? Yo le tengo mucha fe. Lo que Dios quiera, hermano. Lo que Dios quiera, pero yo sé que este tema va a ser peble, hermano. La calle va a ser peble. Va a romper con mi hermano. Ya está aprobado por TikTok. La nueva generación. La otra vez lo gasté en vivo y ya lo aguantaron, hermano. No lo aguantaron, lo gritaron. Esta es como tu casa, lleno que tiene el refri, se podemos ver. Esta es tu casa, ¿cierto? Esto es lo único que me piden. Dos huevos. Tenis naranjitas. Dos huevos de leche tengo. Una limita de queso. A ver, este es el estudio en la casa, yo no voy allá arriba, ¿no hay nada? No hay nada, hermano. ¿Qué te estoy tomando ahora? Juguito, hermano, si ya andamos a... A ver, a ver. Esto no tiene pinta de juguito. ¿No tiene malicia? Yo cambié después del bus con Diego González. Es que no era para menos, como... Para quedarme dormido en el baño, hermano, eso ya... Sí, no. Tenía que cambiar por ley. Hoy te hemos firmado para Chiquiplá 2. Sí. Vamos a verte. Podemos cantar ese verse. Deja un canaleta. Me dejaste loco por cómo empieza tu chanteo. No me acuerdo, ¿qué tal? Con una gran referencia al gran René Puente. ¿Cómo voy a grabar? Dos huevos de leche. Con dos chiquitas, dos perras, para hacer la pesebra en la parte de atrás. A lo matón, generando plata con el reggaetón. Y ese loco, el perro, el chalacico y el guón. No, 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 no. Hablí ají, vos sois malají. Bueno, ¿fan de René Puente y Gino? Ah, por malo. Sí, yo sé que ves Gino. ¿Pero sabéis que eres más fan que yo? ¿Quién? El de Fly. Sí, sí, sabía yo. Ese... Tú le mandas ahí un mensaje y te respondes con audios del René Puente. Igual, igual. Me considero fan del René Puente, buono. Es como mi referente, buono. ¿Qué pasa, LeFly? ¿Pero es verdad que soy fan de... ¿Oye, tal? ¿Cómo me pongo el aviso? Sí, güey. ¿Pero es verdad que soy fan del René Puente? No, 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 no. Número uno. ¿Y yo no lo he conocido en persona? No, güey. Estoy fuerte por conocerlo, hermano. Si me invitáis, te pago para ir a un video. ¿Pero saca tus panoramas buenos y yo lo llevo? Dice que va para el Rimmick. Una guagua buena, sí. Dice que... ¿Dónde lo vamos a escuchar? Dice que irá para el Rimmick del tema. Está ya bueno. ¿Qué invito para el Rimmick? ¿De parada el tema? El mevo perreo. Está bueno el tema, sí. Sí. Sí, los chanteos sí están como rompecabezas. Como que pusieron... Pero los cabros ahí se esforzaban, me hicieron magia, pero... Está guay, no el tema. Nada que decir. Amaro, yo no... ¿Se tira el Rimmick? No me gusta ese viejo. A los dios, yo lo digo. ¿No me gusta ese viejo? ¿Estás que va a su beso? Es un personaje. ¿Verdad? Hay que juntarlo. Mira, rey, saca tus panoramas así, subamos una moto de agua, no sé. ¿Pero qué panoramas le gusta a los Rene? Al tío Rene. Que no sea perfecto. Yo lo llevo al zoológico y lo llevo. O sea, a Fantasilandia. No, ¿qué puede ser? A pescar, una bola así, puede ser. Oye, ese vos sabrá manejar para ir para los karting, ¿no? Le están enseñando a manejar, pero no sé cómo le irán a un karting. Están bien, wey, esos disparos, wey. Sí. ¿Qué mano ha hecho, hermano? ¿Qué no ha hecho? No, tú, tú. ¿Por dónde me ha ido? No sé. Oye, esa guay de las camas, las camas de Santarina, ¿voí yo o no? Sí, pero no he grabado a nadie. Podríamos ir para allá, wey. Sí, podríamos ir ahí. Con el Rene no sé qué tanto salte. Esa cabeza. Va a rebotarla como perrito así. No, pero se puede hacer varias cosas con el Rene, wey. Así que el tío Rene lo voy a invitar para que conozca el fly. Ya, el tío Rene, soy el. Del fan club. Yo igual me he conocido del fan club, ¿sí? Yo soy admin del fan club. No, de una ficha, el Rene. Así que ya, rey, queda pactado. ¿Qué es el panorama malo? No, no va a ir, pues si es una ficha, tío Rene, wey. Sí, wey. No sabéis que si no es bueno, no va. Ahí está, mi rey. Dres, Fred. Una ficha también. Mira, lleno que ahí se haga la ficha. Ahí está, afírmate, afírmate. Y esta cosita bella. ¿Por qué no te han instalado? ¡Qué vao! ¡Bueen! ¿Mucha tarea? ¿Maquillar a Sayanjim, amigos? No, no, sí es lindo. Hay artistas que necesitan horas, la verdad. Yo he visto, yo he visto. Pero este no. Qué jovencito este niño, ¿no? Sí, va a estar la flor de la vida. Su crema está listo. Hidratante de... ¿Estás contando el ojo? Sí. Por celito, azulito, verdecito. No, es culiado, que lindo. Vamos a pegarlo mundial, vigente. Es duro. Estoy preparando aquí la siguiente toma. Hacia abajo van a grabar los cabrones. ¿Ves, music? Y esa chasquilla, dale cargola. A Daniel. A Marcelillo. A Marcelillo, igual. Está bien, sí. Porque era mucho. Está cambiando. Y pionero, pionero también. La música. ¿Cuál es el primer tema que hiciste así como conocido? Supongo que te he grabado con el chelo, para esos tiempos. El primero como conocido. POTA, de ese tiempo. Fronté, de ese tiempo. Fronté, ¿dónde ves? Puede ser... Ahora mucho sal subido a la hora. El del chelo... Bueno, porque tenemos con Darkiel. Bueno, Darkiel comentó que podía ser remix. Yo dije al chelo que hiciera mejor otro tema con Darkiel. Yo no soy muy fan de ese tema. Estamos ahí conectando alguna cosita buena por ahí. Oye, ese con el Carlitos del Futuro va a matar 24k. Ah, palo, ese. Es que no salta el Paco igual, ¿no? Sí, pero el remix. Ya. Bueno, bueno. Sí, también, bueno. También importante, social. Bueno, el que hizo en Gino con el Neo. Ese tiene más tiempo de antes. Bueno, bueno. ¿Cuál más, weón? Deja acordarme. Eh... El remix. ¿Dashikangiri no? Ah, Cachéu no Cachéu, bueno. Cachéu no Cachéu fue como el primer tema que yo escuché así que... Aparte del chocolate, que ni sabía que era chileno. Pero el Cachéu no Cachéu fue como el primer tema que dijo, ¿es un chileno así? Cantando con un guando afuera. Y Endo estaba pegado. Estaba pegado. Sí. Sí, estaba pegado. Gente, bueno, los fanáticos de ahora quizás no entiendan lo que era eso, pero Endo estaba pegado. Brígido. Así como... No como Bad Bunny, pero... Como que hemos podido hacer ahora. ¿Como posicionado? ¿Como ahora? ¿Ahora? Así de todos que vienen para acá, para comparar a Endo. No sé. ¿Como Juanca? No, estaba más pegado. Pero... Como Ñengo. Es que eso era lo importante, porque acá en Chile los jóvenes venían siempre. Sí, pues ya se llenaba todas las... Y en ese tiempo tenía... Ese... Con un musicólogo de Mene... ¿Como era? Yo me dije que no, Guaya. Una chica como tú. Una chica. Los gatos negros. Los gatos negros. No, tenía buenos palos. Tenía buenos palos. Así que saludos a Endo, no he entrevistado nunca. ¿Cuál fue tu primera entrevista a Brian Mayer? Eh... Diozi. Después en segunda fue Brian Mayer. Tercera Franco Corita. Humilde. ¿No te gustaba entrevistar a los jóvenes de afuera? ¿Por qué? Sí. En Chile no pasaba nada. No, había mucho para entrevistar. En la muleta, en la muleta no había mucho. El primero chileno, Carlito. Carlito. Sí. Después fue Marito Maloso. Y después así seguimos. Nos habíamos cumpliendo el sueño. Alguien que te falta en Chile. Soñando estar en los tristades si nos miraban. Pero... Alguien que te falta en Chile para entrevistar. Bueno, Salorreyes. Acabemos. Sí, bueno. Oye. No alcanzó. Unas fichas. Eh... La Paloma. El Pablo. Falta. Sí. ¿Qué más? Eso no va. No he entrevistado. Casi todos los artistas en... Bueno, obviamente hay más. Pero quizás que no me gustan o que no los considero tanto. Bueno, es que te cae más simpáticos. Sí. Simpáticos. Ha sido más simpático. El Marillo. El... Hace harto en el tristado de Marillo. El futuro. El futuro. Sí. En todos lados. No todo. El Marillo es más simpático. El futuro. Pero no es chileno. Pero es como parte del género chileno. ¿El chilenos? Sí. El futuro. El futuro es simpático. No es tierno. Sí. Lo más simpático. Simpático. Muy simpático. Barbero exótico. Es muy bueno. Puede ser también. El chistoso. Qué más... ¿Quién puede ser? Ese artista que está mirando en este momento y dice yo. Acuérdate de mí. Sí. Sinomella es el artista chileno más simpático, el futuro no vale, simpático, pero no es que se haya chistoso y que te caiga bien, y luego con esos hueones que donde hiciste, que era simpático, ¿sabéis quién era así? ¿sabéis quién era así? ¿quién era simpático? Es que hay harto simpático, por ejemplo, el Adam, el Adam es un hueón simpático, el hueón así, en el bus puro hueón y pura talla Ah, el Sandrino también es simpático, el Sandrino es muy simpático, ese hueón Al Foro igual es simpático No he compartido mucho con él Yo creo que sí, yo creo que el Adam es un amenazo, puede ser ¿Qué estás esperando a la gente? El otro, el otro simpático, yo encuentro al quien sabe, es simpático, hermano, como que tú podías estar solo con él y te hace la tarde, te pretiene, te cuesta su cagüín, tiene su forma de ser Sí, como enérgico Sí, sí ¿Quién más? ¿Cuál es tu top? No voy a dar la amenaza, sí, pero en el momento no me había aportado, pero sí, yo creo que gana todo, está bien ¿Buen productor también? Sí, duro Hay varios, bueno, ahora han salido varios, Abraham, el Magic, el Tyco, ¿cuál es la ficha chilena? Yo creo que lo que más suena a nivel mundial, el extranjero, el Tyco y obviamente en Chile es Magic A mí me gusta Bicayú, sí Sí, Bicayú, porque Bicayú tiene lo que tiene la cajilla, tiene ese sabor, Bicayú es muy lento Y Best Music igual, igual me gusta Best Music Todo es que yo, siento que así Todo es su área, todo es su área, todo es tu reggaetón Bicayú también es reggaetón, pero más perreo Adán, el Mambo Hay de todo, para todos los gustos Bueno, me gusta hablar con los productores porque uno aprende más cositas Es más conocido Hay harto, hay harto loquito nuevo igual ¿Productores? Mucho ¿Alguno que te guste? De los nuevos De los nuevos, de los nuevos, de los nuevos Bueno, está el R Que el R es el del Martin White Ah, ya Bueno Ese es bueno el R Y hay harto que me gusta Ya van saliendo, ya se van haciendo más conocidos Pablito Pesadilla, francés Pablito Pesadilla Que mal de los otros Francés, si, pues ya, el francés ya está Pues se consolidó con ese hit Que mal Que mal Bueno, muchos Todos tienen algo Todos tienen algo Mira este tipo Este es de los más lindos, de los generos No sepa, que se maquilla así ¿Dónde se está? Bueno hermano, aquí estamos ¿No te pintan las cejas? ¿No te pintan las cejas? ¿En un retorno? Ah, para los espacios vacíos Vacío Tuviste barba también, pero... Ya que usted pinta ojo O sea, hoyo en las cejas ¿Por qué yo tengo hoyo en la barba? ¿Te lo puedo pintar? No, pero... Pero no puedo hacer algo para que me salga barba en esos hoyos ¿Naciste? Nací así Estoy cagado Siempre me lo he preguntado Yo nací con eso Yo nací con hoyo en las cejas Con hoyo en las cejas Con hoyo en las cejas ¿Oye no te sale? ¿Bigote? ¿No le sale? No, mano, no me sale ¿Con otra afeita y nada? No, no, mano Es una afeita Oigo, yo me dejo porque parecería... Quedo con muy caras de hueón mi gente Por eso ahí me veo muy chico Sin barba ni bigote Así que por eso me dejo Por si se lo preguntaban Esa es la explicación Bicyma del papá Y me la Confederate greno ¿Y me dejo con Σ Francisco? Gaby de cambio Bicyma del papá Ya se llama Ana Le gusta abrenano Y le gusta mi mama Si te gusta una mano presidenta a tu hermana Si noafónico esta noche te juro que no fallo Por eso dime perderme claims en lo gallo que no Que me gusta que tú si vos Y que no se le peleen a cualquier huevo Quiero mascara ¿Qué va a estar haciendo Saiyan Jimmy? ¿Te van a caer? Para mí, para mí, ayuda, un tiro, un tiro, un tiro Sí, sí, está bien Hasta luego este bol Chiquillos, ¿Algún hambre? Necesito ¿Qué le dice? No, 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 no ¿Qué va a los ticles? Me dicen la pelada tomate, buena palpate Mi ticles, esta es la nueva palabra Mi ticles, esta es la nueva palabra Mi ticles Ahora van a grabar una toma Como que están entrevistando Allí no me dije Oye mi gente, ¿te puede salir vos? ¡Te mueve! ¡Vamos! Ya gente, estamos llegando al final de este video Y se va Saiyan Jimmy O sea, ya controlando el kilo, los vamos, los vamos ¿Dónde tiene que ir mi rey? Para la casita a descansar, a dormir Mañana Mañana vamos a A ver a una cosita ahí Bueno Va a ganarte mi rey Te vienes de mazo O sea, el Jimmy rompió como siempre Viral y antes de salir así que Eso, nos vemos en el bengue Ya dijiste Sí, nos vemos en el bengue Mi gente Con el Diego González Vamos a romper la La de mi rey Ahí está Saiyan Jimmy Se va para la casita ¿Qué tal? Chau mi rey Andrés se va para la casita No va para la casa Se fiende para la casa Sí, mi rey Ahí estamos el tío Se ve la música Hermano, cuídense Ya estamos terminando este vlog Estamos terminándolo Oye, mi gente No sé cuándo sale esto Este sale el miércoles Ya Y el tema sale después Mañana sale y quiero pelarme Vayan para allá Para el canal del Gino Con Saiyan Controlando el Kif Estamos ahí Desde todo su corte Con los TikTok Es verdad que En estos dos canchantes Fue la canción Que menos ha usado Totun En su vida No, normal Ajá Te necesito de fondo Pero es la chaqueta roja Es que solamente Le hizo más gente Perdón, perdón Te lo voy a quitar La que menos usó ¿Cómo sí? La que menos usó Porque ganan bien los cabros Te digo ¿A todos cantan menos? Cinco rojas Cinco rojas No, pero todos cantan Cámara Cámara Llamando Ya vamos Silencio Arriba, por favor Vamos a partir Ya Tres, dos, uno Vamos, partimos No No Cuando sale Amigada te cuenta Bueno, primero Vamos a seguir Quiero apelarme Y más pronto De los que te dicen Vamos a seguir Con Amigada te cuenta Y la gente Después de Muchas tomas El video quedó bueno Me voy a admitir Que quedó bueno Es un día Se lo vamos Con Gino Cansado, ¿no? Estoy más cansado Que la chupilla Hermano Desde las 7 de la mañana Porque fui al gimnasio Fue lo peor Que hice esta mañana Y era al gimnasio A las 7 A veces la gente Puede pensar Que los artistas Llegan a sacar Su tomita Y para acá No, no pasa nada Porque ahora Sacamos la toma Y nos vamos a No, no Nos vamos a ir a contar Como niños Bueno Está bien, mi rey Oye, después Bien amiga Te cuenta Sí, hermano Vamos a sacar Que lo pelarme ¿Y cuál está pegado A ver si ya Como de mirar Sí, hermano Si lo están cantando Los chocos Hermano Yo quedo loco Así que Hay que pensar en el siguiente ¿Es buena estrategia O no perjudica en nada De tu? No, hermano ¿O que el tema Después ya salga Y ya todo Con los temas Es que Yo comprobé Que no es malo Porque lo he venido haciendo Con tape Con olvidona Con Con El truco Sí Nos te van a copiar Veo ya Puta, hermano Que lo hagan En verdad Que tiene para arriba La música chilena Hermano Si en esa estamos Si todos suben Subimos todos Oye, hago un mensajito Para la gente Que espera esta música Este tema Y todos los que vienen Y más juntes Nada, po Que Estoy trabajando Caleta por ustedes Que los quiero mucho Estoy muy agradecido Del apoyo que me dan Porque Yo siento que cuando partí Tenía muchos fanáticos Y quizás no los valore en el momento Y ahora los valoro mucho Valoro mucho Que estén atentos a mis cosas Así que No los voy a defraudar Estamos trabajando Caleta por ustedes Oye, vamos a cantar Un trocito de esta canción Para el cielo Quiero pelarme Con una guaya Que anda La misma que yo Me gustan exclusivas Y que no se le pelea Cualquier weón Ya andai pelándote Con mi compá Bueno, acá está, niñito Estamos Cuidado bien Nos vemos Bueno, mi gente Si cerramos un nuevo backstage Con Gino Meya Sayan ya se fue Y eso Nos vemos en un próximo video Cuídense Chao ¡Gracias!